Contratos asignados por petróleos mexicanos a 103 gasolineras en el país, serán revocados por vender gasolina y diésel robado por huachicoleros, según un reporte de la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo a la comunicación, se especifica que Pemex ha reportado a la Comisión Reguladora de Energía, la revocación de 103 contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel, por irregularidades en los controles volumétricos, que presumiblemente se deben a la realización de actividades reguladas con hidrocarburos de procedencia ilícita. Precisan que la revocación de los contratos para la venta de gasolina se encuentran en los establecimientos localizados principalmente en Puebla, Guanajuato y Estado de México, que presentan el mayor número de cierres de gasolineras. En forma paralela a estas acciones, enumeran que se han remitido 70 expedientes integrados para dar inicio con las investigaciones y construir el caso contra los establecimientos donde se detectó la venta de combustibles robados. De acuerdo al reporte, este órgano regulador ha revocado los títulos de permiso de expedición de gasolina y diésel a 11 estaciones de servicio. Asimismo, existen 5 que están en procedimientos administrativos de revocación. De acuerdo a la información proporcionada, Puebla registra 17 gasolineras clausuradas por Pemex por vender el combustible obtenido por Huachicol y Guanajuato con 11, en donde se encontraron establecimientos clausurados en Valle de Santiago, Salamanca, Pénjamo, Guanajuato Capital, León e Irapuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!